Música y el de blazas 이란 que me parece que se me en un bebo y la de la diga . . Es que se han saltado y no tengan nuestras personas , , en este lugar Por fin . . . . Esa es la vez No sé si no te Son tu voz Mejor en la sol No te confes Si no te pierdas No te pierdas No te pierdas No te pierdas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!